¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de actualidad universitaria. Reciban el saludo de Paloma Vilaplana, de Jesús López al mando de los controles técnicos y el mío propio. Les avanzamos los titulares en el sumario de este martes, 23 de junio, y comenzamos. Novedad. La Universidad Miguel Hernández ha ampliado el número de plazos para el pago de las matrículas de grados y de másteres de aquellos alumnos que estudien en la UMH el próximo curso académico 2015-2016. Hoy hablamos con Fernando Borrás, vicerector de Planificación de la UMH. Galardón. El Parque Científico gana el premio de APTE a la mejor práctica por el proyecto Now de la Innovación. Proyecto Editorial. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han liderado el proyecto de la Red Española de Compostaje de Residuo a Recurso, el camino hacia la sostenibilidad. Cultura. Los grupos Celda 1009 y Urbateatre participan en la muestra de teatro de estudiantes Óscar Martín. La Universidad Miguel Hernández ha ampliado el número de plazos para el pago de las matrículas de grados y de másteres de aquellos alumnos que estudien en la UMH el próximo curso académico 2015-2016. Y para hablarnos de esta mayor flexibilidad en el abono de las matrículas está al otro lado del teléfono Fernando Borrás, vicerector de Planificación de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora la universidad permitía a los estudiantes de los diferentes grados efectuar el abono de las matrículas en un solo pago, en dos y en cuatro. Y los alumnos de máster podían pagar hasta en dos plazos si eran estudiantes de nuevo ingreso. ¿Cómo será ahora? ¿En qué van a consistir exactamente esta nueva serie de medidas que van a entrar en vigor el año que viene? Bueno, en primer lugar, para los estudiantes de grados vamos a permitir un sistema más cómodo de pagos aplazados que va a ser en ocho veces, en ocho meses. Es decir, la idea es que un estudiante de grado pueda pagar su matrícula desde el mes de octubre al mes de mayo, es decir, durante ocho meses. Para los estudiantes de máster y dado que sus costes de matrícula normalmente doblan al precio de grado hemos habilitado dos propuestas adicionales, es decir, la de ocho veces también podría ser para estudiantes de máster, pero adicionalmente hemos añadido la versión de diez meses y de doce meses. Es decir, una que acabaría en el mes de julio y otra que acabaría en el mes de septiembre. Obviamente dependiendo de la necesidad del título que tenga el estudiante. Si paga hasta julio, pues no puede, si paga hasta septiembre, obviamente no puede conseguir el título en el mes de julio. Es decir, que la idea es ocho, diez y doce serían las nuevas formas de pago para los estudiantes de máster. ¿Y habrá algún tipo de recargo o intereses en la matrícula para aquellos que se acojan a la modalidad de pagar hasta en doce o en ocho plazos, por ejemplo? Todo esto es gratuito, sin ningún coste para el estudiante. Simplemente es un aplazamiento de la... No hay que ir al banco, no hay que ir a ningún sitio, solo hay que domiciliar el pago de la matrícula y elegir el número de veces en la que quieres pagar tu matrícula. Es decir, no hay ningún coste adicional, ni hay que trabajar con ningún banco, nada. Es decir, simplemente marcar cuando te automatricules en cuántos plazos quieres pagar y añadir el número de cuenta donde se cargarán esas domiciliaciones. Hay quien pudiera pensar que se amplía el número de plazos porque el precio de las matrículas de grados y másteres van a subir. ¿Es esto cierto? No. Es decir, simplemente es que nos estamos dado cuenta que cada vez los estudiantes tienen más dificultades para poder abonar las matrículas y hemos optado por tener una versión más razonable de ir pagándola y que no suponga tanto para la economía familiar porque la idea es que al pagar mes a mes pues de alguna manera se encaje mejor dentro del presupuesto de una familia. Es decir, no esperamos aumentos de tasas y esperamos que la mejoría económica que se empieza a notar también se note en las tasas y podamos volver a la situación de las tasas antes de la crisis. Pues nos alegra que el vicerrectorado de planificación tenga en cuenta esa situación socioeconómica y le damos las gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El Parque Científico gana el premio de APTE a la mejor práctica por el proyecto Now de la Innovación. La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España ha concedido al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández el primer premio en la categoría Mejor Práctica en Parques Científicos con una antigüedad menor o igual a 10 años por el proyecto Now de la Innovación como un sistema de emprendimiento integrador. El galardón se concede por el carácter integrador de los servicios del parque y de los de la universidad para la puesta en marcha de esta innovadora iniciativa dirigida a los emprendedores así como por su apertura al entorno. La Now de la Innovación es la aceleradora e incubadora de empresas del Parque Científico de la UMH que apoya con formación, asesoramiento y financiación a emprendedores tanto de la comunidad universitaria como externos para la puesta en marcha de spin-off, startups y proyectos innovadores. En la actualidad la Now cuenta con tres programas de impulso al emprendimiento. Dos propios, la Maratón de Creación de Empresas que acaba de finalizar su cuarta edición y el Sprint que comienza en julio su tercera edición y un tercer programa nacional, Youth UMH, patrocinado por Santander Universidades y CISE. Además, durante el ejercicio 2014 puso en marcha el Fondo Proemprendedores UMH cuyo objetivo es la concesión de préstamos sin avales a proyectos empresariales de reciente creación. Durante 2015 la Now ha inaugurado las Tardes de la Now, un ciclo de conferencias para empresas y emprendedores de la zona interesados en innovar. El éxito de esta iniciativa se debe en gran medida a la colaboración activa entre los técnicos del Parque Científico de la UMH, del Observatorio Ocupacional y de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad. Desde su constitución, la Now de la Innovación ha impulsado 69 empresas, de las cuales 37 están participadas por la UMH. De estas 37, 21 son spin-off activas. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han liderado el proyecto de la Red Española de Compostaje de Residuo a Recurso, el camino hacia la sostenibilidad. Esta colección de libros se ha desarrollado desde la ciencia con el fin de integrar el conocimiento científico-técnico necesario para poder comprender y participar a nivel experto en la gestión de los residuos a través del conocimiento de su naturaleza, sus potenciales alternativas de tratamiento, así como ejemplos avanzados de gestión sostenible. El profesor de edafología y química agrícola de la UMH, Raúl Moral, es uno de los editores científicos de la colección y coautor de cuatro de los libros, junto a las profesoras de la UMH, Concepción Paredes Gil, María Dolores Pérez Murcia, María Dolores Pérez Espinosa y Marian Bustamante Muñoz. Cada una de las profesoras de la UMH tiene dos coautorías. Este proyecto editorial se desarrolla en una colección de 16 libros publicados por la editorial Mundiprensa, Grupo Paraninfo. Se trata de una edición realizada en formato papel y en versión electrónica que cuenta con más de 4.500 páginas impresas. En él han participado más de 125 autores pertenecientes a la Red Española de Compostaje de distintas universidades, centros públicos y privados de investigación, así como tecnológicos y empresas. La colección se ha estructurado en tres bloques constituidos por las secciones Recursos Orgánicos, Procesos de Biotransformación de la Materia Orgánica y Recursos Orgánicos, Aspectos Agronómicos y Medioambientales. La Red Española de Compostaje aglutina a gran parte de los agentes implicados en España en esta labor de aprovechar los residuos orgánicos. En la actualidad está constituida por más de 40 grupos de investigación de diversas universidades y centros de investigación españoles, así como por más de 150 científicos, ingenieros y tecnólogos en la gestión sostenible de residuos orgánicos. El proyecto editorial se ha realizado con el patrocinio de la Cátedra externa, Berninsur, de investigación y tecnología ambiental de la Universidad de Cádiz. Los grupos Celda 1009 y Urba Teatre participan en la muestra de teatro de estudiantes Óscar Martín. El grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández Celda 1009 representará esta noche a partir de las 9 la obra Cuatro Comedias dentro de la decimoctava edición de la muestra de teatro de estudiantes Óscar Martín, que se celebrará hasta el próximo viernes 26 de junio en el Gran Teatro de Elche. En esta muestra también participa el grupo de teatro de la UMH Urba Teatre. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala. Celda 1009 pondrá en escena esta noche la obra Cuatro Comedias dirigida por el profesor y director del aula de teatro de la UMH, Adán Rodríguez. Por su parte, el grupo de la UMH Urba Teatre actuará mañana miércoles 24 de junio a partir de las 9 de la noche con la obra Esferas, dirigida por Tony Ferri. Esta representación contiene tres piezas de corte dramático de teatro breve, Esferas, El mundo de Elisa y Los excluidos. Ambas obras están escritas e interpretadas por los alumnos del aula de teatro de la UMH. Antes de despedirnos, les informamos de que el Centro Deportivo Cosmopolitan Wellness Club ofrece ventajas comerciales a la comunidad universitaria de la UMH. Hasta aquí el informativo de este martes 23 de junio de 2015. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Adiós.